Y bueno mis lobos, cae de actualización el día de ayer de The Bad Daily, como se ha estado un poco ocupado pues con el Red Dead y el GTA Pero bueno, te lo paso rápido el dato, vamos a hacer una partida con el, a ver que tal, lo remasterizaron, está retrabajado En pocas palabras dice, la pesadilla, o sea Freddy, retrabajadora, aviable para todos los jugadores Mmm, todos los jugadores, ok bueno Jugar contra la pesadilla, o Freddy, como su bebé, es constantemente una batalla para permanecer despierto Este nuevo, eh, killer retrabajado, eh, la pesadilla será aviable, aviable, perdón, estará disponible, eh, both awake and sleep Ah, ok, para golpear, eh, survivors despiertos y dormidos Yo ya he visto por ahí ver los videos de varios streaming, en la PC pues sale antes, como saben se lo pueden probar mucho antes Mientras que están atrapados en el sueño del estado del sueño, el survivor hoy puede ser vulnerable a las nuevas armas de habilidades de sueño También ellos tienen nuevos, eh, caminos o maneras de despertarse como una alarma de reloj, alarm clock, ok Asegúrate de checarlo en el gameplay video to find out what is new Ok, para que cheques, hay un video ahí que ponen para que veas como trabaja Yo ya lo vi en varios, en varios, en varios videos, obviamente no lo he probado Voy a probarlo, vamos a ver que tal, la verdad es que pues se han cambiado varias cosillas Eh, ha variado los mapas, también dice, cada mapa, eh, variant can also be played animated, ok Han variado, metido variaciones en los mapas, está muy bueno Eh, las notas de parche son, siempre son demasiadas, las leo pero las leo con más calma Si te las leo aquí pues te vas a quedar dormido Bueno, para esta ocasión la segunda partida vamos a meter, ya que probamos más o menos Vamos a meter este murmullo pues permite, eh, pues ver el alma de los, o, lo que es el aura de los, eh, supervivientes Cada vez que se prende un generador a los 16 metros, vale, está muy buena, durante 5 segundos Eh, eso se ve, me gusta, me gusta, me gusta Y, eh, esta espía de las sombras pues los cuervos literal me dicen donde está la gente Pues me da un sonido extraño El sabor de sangre pues es el olfato que puedo percibir de la sangre Eso es bueno porque a veces se llegan a perder Esta es buena porque cada vez que reparan un generador pues crece un 3.5% mi velocidad No la tengo ni al 3, vale Este accesorio es buenísimo, todos los supervivientes empiezan en el mundo de los sueños Las pruebas de habilidades fallidas no despiertan a los supervivientes mientras están en el mundo de los sueños Ojo, yo sé que, pues, puedo golpearlos dentro y fuera Pero es bueno que estén en el mundo de los sueños Porque eso pues los hace más lento todo, vale Los perjudica bastante Los supervivientes van a pesar de manera intermitente Una distancia de 12 metros reducida a 24 Después de 24 soy totalmente invisible Y vamos a agregar un Mori pues para matar al último A ver si me acuerdo, siempre se me olvida esa parte, vale Vamos a ver que tal nos va con este Freddy pues en la siguiente partida Uff De hecho me gusta, me gusta, me gusta Se ve a ser remasterizado, pues nada Es la segunda partida, la primera fue como de prueba No sé, si a este punto te la voy a subir, vale Obviamente después edito Pero, está re bueno Puedo colocar trampas, miren Vale, esas trampas simplemente ayudan a reducir Que ruma este Ok, tengo esa perk de los cuervos Que me dice que hay gente por aquí escabulléndose Va por toda la pared, perfecto Tengo otra perk que me hace pues 3.5% más rápido Una vez que se van pues prendiendo todos los generadores Vale Ok, se despertó el mansito Perfecto Tenemos otra perk que pues cada vez que se va a prender un generador Nos da la hora de los survival Vale, va a ir a la trampa, no Ok, la trampa está al otro lado Uy, 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 uy Fuck Han cambiado los, de hecho los, también los escenarios Vale Acá hay gente Este puede ser un gran punto de Yo no sé para qué Este mansito está utilizando todas No le va a servir estarse despertando Porque lo puedo golpear Yo creo, piensa que mientras esté despierto No lo voy a poder golpear Ya todos los uberos salen despiertos, vale Como te leí en la nota Alguien está por acá Así que vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí También para que alente el proceso Es como el trampero, por decirlo así De cierta manera Ok, podemos viajar también Por ejemplo, vamos a viajar ahí Con la proyección Vamos a salirle justo ahí donde están ellos Ok Puedo viajar a través de todos los generadores Al parecer la mayoría Yo pensé al inicio que podía viajar solamente Donde había, pues, por decirlo de cierta manera Gente, pues, así Trabajando en ellos, vale Vamos a colocar unas trampillas Me faltan tres Tengo una cierta capacidad de trampas, obviamente Vale, alguien anda por acá Ok No, quería, pues, poder Ya va a terminar el generador Por eso no se mueve Demonios, ¿es en serio? Vamos a reventarlo Que nos cierra el pallet Vamos a reventar este pallet Ya que lo van a querer reventar Está nada el generador No tengo, pues Como sabes, no tengo ruina Vale, el killer, pues No jugaba con él hace tiempo ¿Va a regresar Claudi? No va a regresar, ok Debe estar por aquí Esta mujer Hola Bro, no tengo No tengo noet Nada más para que sepas Que quede en el record Ok Se fue para acá ¿Va a regresar alguien a ese Generador? Es más que obvio Tienen que regresar Tienen que regresar ¿Por qué? Porque está nada, vale Está un toque Está un toque de De poderlo reventar Aquí Ese mansito se fue ¿Quién sabe dónde? Se quedó aquí No, se fue lejos Ok Podemos viajar Vamos a hacer Como que viajamos ahí Y ya los ahuyentamos Y hacemos que pues Vengan hacia nosotros Ya lo vi Está allá a lo lejos Esperemos que no regresen A ese generador Ya está nada Es lo malo No tener ruina Realmente sí es complicado Ok Vamos a sacarlos de ahí Listo Hola Sabía que Es el que había golpeado No recuerdo Vamos a ver Van a ser killers Complicados Subauros complicados Realmente Hay un mansito ahí Balance Uf Tiene balance Ok Están pisando mis trampas Eso es bueno Este mapa No es tan bueno Para Freddy Ya había alguien Que está allá No es tan bueno Para Freddy La verdad es que Sí es complicado Puede que sea un equipo Vale Va a salir De este lado El mansito Hola Sí porque le avisó Que este generador Pues estaba nada La va a frenar La trampa que puse Esperemos Hola Claudi Si te vi No puede Uy Si puede Esta Claudi Es buena No Claudi Ya la escuché Es buena Claudi No tan buena Pero sí es buena Vale Aquí puse trampa Recuerden Pero ya Ah ok Perfecto No pasó por la trampa Dead Car No Dead Car Perfecto Creo que tenemos No sé si tenemos El sótano aquí o no Creo que no Habrá que ver No No tenemos el sótano Ok vamos a seguir Van a ser Va a ser Uy No vamos por acá Va a ser una partida Complicada Sinceramente Muy complicada Demasiado Complicada Estamos a dos generadores Ok Ese mansito Sigue apretando Esas bolas Como si Su vida Dependiera de ello Creo que no entiende Ok Hola Screen reverse No no Screen reverse Ok perfecto Yo creo que no entiende Ok pusimos Que una trampa Si no me equivoco No La pusimos de aquel lado Si llegamos Si llegamos No hay palet aquí Regularmente hay palet Es complicado Seguir el rastro De Claudette No Claudette No tienes una mejor salida Dead Car Casi Tiene Tiene landing Tiene balance landing Creo que también hay Aparte de Link Vamos a ver No se preocupen Faltan dos generadores Ya están trabajando En el otro seguro Pero todavía la partida Se puede ganar Ok Se puede ganar Ok Quiero poner una trampa aquí Vamos a ver Donde estará esta gente Vamos a viajar No hay nadie aquí Ok vamos al otro generador Ya me la bajaron Vamos a reventar Este palet de aquí Ok Ya colocamos La mayoría de las trampas Vamos a ver Seguro se van a venir A uno de los generadores De aquí Sería bueno Tener vocaciones De enfermera Se fueron hasta la mayoría A curarse Posiblemente Pero bueno Vamos acá Por los generadores Para no perder tanto tiempo Si ya los vi Si acá están Ok Pensé que Le iba a hacer El fake Creo que no está El palet de aquí No sé si Creo que si lo reventé Vale Se equivocó El lugar Ok Vamos a hacer Como que lo levantamos Y Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Tendrá Un auto ¿Tendrá curación instantánea? Yo creo que si tiene Curación instantánea Seguro Ok La herimos Regresamos por ella Va a ir este mansito A levantarla Seguro Ok Ya se entretienen ellos Curándose Vamos a Pues avanzarle Para que no reparen Que es lo que nos interesa Que no reparen Vale Ese segundo Cuelgue Me parece Parece ser O pareciera ser Que se hizo en equipo ¿Vale? Pareciera ser Que se hizo en equipo Virras Uños por aquí No Ok Este mansito No fue lejos ¿Vale? ¿Vale? Vamos a esperar Pues para ir amenazando Las cosas Vamos a esperar Que acabe El tiempo prestado ¿Vale? ¿Vale? Termina el tiempo prestado Vengase conmigo Destrike Destrike Perfecto Perfecto Muerta Vamos Hay un mansito De este lado Realmente Pues A veces El tunneling Es un poco necesario Hasta cierto punto Cuando se toca Con un equipo Pues que está bien Coordinado Porque pues El equipo Tiene cierta ventaja ¿No? Tiene cierta ventaja Ok Acá hay un generador Vamos a hacer Como que vamos para allá Pero no vamos para allá ¿Para qué? Para que se baje Este mansito Hola Esto es lo bueno De esto Los puedes engañar Realmente pensó Que yo iba a aparecer ahí Pero no Está trabajando De hecho En el generador Del fondo Puedo estar totalmente seguro Vamos a colocar Una trampilla Nope Ok Vamos a colgar A esa chica A ver si no repara En el último generador Y Pues ya saben ¿No? Lo que pasa con adrenalina Ok Vamos para acá Fuck No le di ¿Es en serio? Creo que la bajó Porque sabe que tiene adrenalina Ok Lo más seguro O no sé por qué La bajó Debe estar a nada Vamos a colgarlo aquí Y vamos a ir al otro generador Ese Se lo puedo asegurar Que está nada de reparar Vamos a hacer Como que vamos para allá Ok Ya los botamos Hola Perfecto Perfecto No tenía Va para allá Perfectísimo Eso es bueno Eso es bueno No tenía Lo que era Ok Tira el pallet Tira el pallet Así es Buena Chun-Li Perfecto Eso es bueno Where the fuck ¿Dónde está Chun-Li? Ay Cómo le puedo haber pedido La vista en un segundo Viejo Le perdí la vista En un segundo La regué totalmente Le perdí la vista Por completo Bueno Parece alguien va a escapar Eso es más que seguro Ok A ver si está Tratando de levantar A esta chica No creo Yo creo que Su mejor opción Sería pues Subir Está nada Vamos a ir por aquí Debe andar por aquí De seguro Está alguna puerta Es más que obvio Pero no la ha abierto Vale Vamos a ver Ya la escuché Hola Ok Se alcanzó a curar Va por la otra La va a levantar Lo más lógico Si la va a alcanzar A levantar Porque está un toque Vamos a tener dos En persecución Ok Tiene balance Perfecto Viene para acá Viene a levantarla ella Listo Se fue para allá Ok No hay que perderla de vista Porque esta chulín En este escenario Con esta ropa Es complicada Puede que haya dejado Un toque Pues para abrir la puerta De hecho tiene un poco De lag también No recuerdo si aquí Tenemos pales No tenemos pales No llegas No llegas A la ventana No llegas Ok chulín Buen intento Buen intento Vale Vamos a dejarla ahí En la ventana Puede que tenga irrompible Esta chica Así que no se la vamos A permitir Y vamos a hacer El mori A Pues chunli Ya sé que tiene Otro nombre Vale Pero me usa así Ok Esperemos que no Reparezca la trampilla Ahí Ya de pura suerte No creo Vale mija Te va a tocar el mori A ver si cambió A lo mejor Se ve un poco diferente Vamos a esperar Tenemos que esperar A que muera No hay trampilla No No hay trampilla A ver que tal Salmori No le variaron mucho Está igual Pero bueno Se agradece Lo sangriento que esté Estuvo un poco complicada La partida Realmente como es nuevo Las mejoras Pues si tengo que agarrar La práctica Tengo que agarrar mucho La práctica Fue mi segunda partida Literal La pasada fue perfecta De hecho Bueno Típico Si es un equipo Quiero creer Vale Se veía que había Mucha comunicación Porque me alejaba De un generador Y ya estaban Otras personas Clavadas ahí El típico nivel 4 Que mete los niveles bajos Para que le toque Un killer Nob Pero pues bueno Esta vez no le tocó Un nob killer Ok Esta era buena Para mis trampas Son eficaces Tiempo prestado Autocuración No vi ningún death card Balance Si para no hacer ruido Al brincar Wow Tenían buenas perks Sinceramente Muy buenas perks Autocuración Curarse más rápido Tiempo prestado This is strike Pues casi todos Autocuración Linternas Que no funcionó Pues nada Suerte para la próxima Chicos 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 Chicos